Bueno venga, vamos a jugar de una puta vez Nada, hemos vuelto al Spiral Knights El último vídeo que tenía, porque se perdió Después de vencer al Este, como tuve que formatear el ordenador Se perdió un vídeo que tenía Después de lo que ocurría después Vamos, de que matáramos a Al Narbolas Si, macho, ya no me acuerdo del nombre Así que vamos a hacer una ronda Llevamos un par de semanas Quizá más jugando Y tenemos equipación mejor Entonces vamos a ver Vamos a por el segundo jefe del juego Bueno, va por rondas de niveles Del nivel del 0 a 8 Del 8 al 18 Y puede haber jefes En los últimos pisos de cada De cada bloque Entonces vamos a por el Jelly King Que ya lo hemos dado varias veces De hecho tengo un arma que me da con el Jelly King Pero yo puedo matarlo bastantes Yo ya llevo dos Tú eres un cabrón Ah, mira Tú eres un Ludo Ahora es como si... Ay, qué cabrón se ha ido Lástima Eh, voy a crearla como siempre Os invito ahora Es una invitación, amigos Si no, tío Yo me voy Me unirán Hecar Mi EK, coño Ah, vamos Espérate, que le he dado a invitar a Tini y unirme a Zorker Entonces... Entonces... Estoy como... Estoy como solo Sí, espera Únete a Zorker O sea, me uno a Tini Únete a Tini como si no te hubiera pasado Mierda, no puedo unirme No puedo porque está todavía bajando Tini invítame a la partida que te he invitado Ya, os invito Debe ser solo porque está bajando todavía, eh No, ya... ya está llego invita a Friki también. Mejor unite al Friki. Ya están los dos invitados. Unite al Friki que mejor así. ¿Cierro el grupo o lo dejo esto? Debería estar cerrado ya, ¿no? Sí, está cerrado. Vale. Bueno, venga. A tomar por culo. Esto ya está visto. Aquí no hay nada nuevo, no hay nada que ver. Con dos y medio podremos hacer no ser Helikin. ¿Qué? Dos y medio porque Friki no cuenta como... De verdad, macho. Friki, tío, ¿cómo tienes...? Todo de nivel 4 tienes peor armadura que nosotros, tío. Anda la porra. Yo te lo digo, en serio. Voy a contar las veces que voy a morir hoy. Vale, vale, vale. Me parece bien, me parece bien. Yo luego añadiré en el vídeo un marcador de muertes fricales. Que, tío, ¿cómo se puede tener mejor armadura? Mejor... Tienes todo de nivel 4. Porque te lo nerfean. Porque pagaste dinero. Que te lo nerfean. Sí, pero por mucho que te lo nerfean sigue siendo de nivel 4. Sigue siendo mejor. Sigue siendo mejor. Sigue siendo mejor. Macho, te deberían quitar menos. Y como que no tienes menos vida, es que es ridículo. Bueno, se será porque estará subyéndolas todavía. No. Ay, me cago con su puta madre, que buen comienzo. ¿Lo tienes todo al 10? ¿Cómo que todo al 10? ¿Qué tiene todo al 10? ¿Tengo al 10? ¿Y qué digo? No. ¿Qué va? Pero todo a nivel 4. La armadura la tengo al 4, entonces, claro. Claro, cuando fuera al 10. Tiene el 3 al 10. Ah, claro. No lo tiene al 10, evidentemente. Es que claro, mi cuarta equipación está todavía a nivel bajo. Bueno, la aguanta de nivel 3 la tendréis casi todavía al 10, ¿no? Ah, sí sigue siendo, el principio sigue siendo como el final de... Es como la evolución lógica de lo de nivel 3. O sea, empieza con... Sí, pero te va a nerfean igualmente. Joder, Freaky. Pues lo mismo que te nerfean a mí, que nos nerfean a nosotros todo lo que tenemos. En nivel 3 no te nerfean nada. En nivel 3 sí que te nerfean, Freaky. No es que te nerfean, es que quitas una cosa u otra en distintos pisos. Pero vamos, que con una de nivel 4 sigues quitando más que nosotros con nivel 3. Yo quito menos. Bueno, yo, hombre, yo es que tengo... El arma sí que la tengo a nivel 4. El arma sí que la tengo a nivel 4. Y la armadura es que da fuerza a la espada. Vamos, eso has sido tú que no has sabido invertir. Que ha sido por lo más caro que había ya. Lo más barato, en realidad. Si has pagado dinero, cabrón. Lo que más barato encontré en las estas. Si has sido lo único que has pagado dinero por el juego. Por hacerte putas armas. Mentira. Por no esperar. 60 céntimos. 60 céntimos. Demasiado dinero. Demasiado has pagado. Es muy famosa. También has jugado todos los días. Yo no he jugado todos los días. Yo no he jugado todos los días. Miserables de energía para hacerme la espada. Estaba muy perro para ganarlos. Ah, también soy el que más ha especulado humilmente. Eso sí, eso sí. Eso también me da dinero. Especular todo lo que quieras. Ponerse a crear armas y venderlas en las huertas. Los precios abusivos. Porque te crees que no tengo especular. Demasiado. En todos los juegos especula. Porque te crees que ahora tengo 35.000 de pasta. Y eso que hay días que no juego una mierda. Y he pasado de todo. Yo sí que a veces que no juego macho. Que es que vengo carozo hoy. Que es que vengo carozo hoy. Que es que vengo carozo hoy. Macho, me está destrozando. O sea, cabrón. Y me he suelto otra vez. Seguro que van a haber algún parche para que no se pueda especular tanto y me cagando. Hostia, las mariposas de estas sí que me joden. Joder, macho. Como voy pa'lante con las hostias. No, espera, espera. Levantad el cargado. Sí, sí, sí. Una y otra. Tú la de abajo. Voy. Ya está. Quiero ese corazón. Yo también. Yo también. Yo también queréis eso. Dale como sea. Vale. Macho. Las putas marisoplas. Hijas de perra. No, tío. ¿Cómo me han tirado hasta ahí? Que... Las marisoplas y es que además te empujan. Sí, hijo de puta. Pensaba que no iba a atacar. Pero en cuanto te has asomado tú, me he acercado yo. Me he atacado en mí. No, yo estoy en choque. Oye, me jalo de resquitarte. Pero nada. No quería hacerlo. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Veamos lo que hace el friki. Lucha, friki. A por eso. Ya está muerto. Están ya muertos los dos. Venga, venga. Joder. Allá. Vale. Macho, es que... No llevo... No estoy llevando la espada a carga ninguna puta batalla. Joder. Yo sí. Yo siempre... Ya, yo siempre lo hago. Pero ahora... Las Caliburs... Es que sirven para eso, chaval. Que meten unas hostias de lado. No. Me cago en la puta. No he visto. Son más lentas que otras armas, pero... Ah, hostia, que no he visto esta, chaval. Qué ciego. Lo bueno es que se puede rodear los pinchos. Toma, ya. He pasado... Gracias a Dios sin pincharme. Aunque no quería ni pasar. Macho, putas torretas. En serio. En todas partes. Y es que además... Es que es que es que son de las putas eléctricas, macho. Estas te destrozan. Porque luego no te puedes cubrir. Y entonces te la vuelven a clavar. O si tienes un enemigo al lado, pues te lo comes. Dejad. ¿Qué? Es que las espadas de los sellos no se pueden cubrir, macho. Depende. Las espadas de los sellos no se pueden cubrir, macho. No las espadas de los sellos no se pueden cubrir. ¿Las puede vender? Que no las separe. Creo que no. No es todo tanto tipo una tienda como tú. Yo las cheta. Yo las vendo, tío. Prefiero algo de nivel 5 que subirme a nivel 5. Las hostias que he visto que dan, es menos que esta nivel 5 Eso si, lanzar las espadas esta mucheto La del Jelly King, estas diciendo Claro, la del Jelly King Supongo que se podrán vender, imagino que si Es que la tengo para vender Pues me la voy a dar Esta ha sido una muera, no he perdido de ti No, cabrón, para empezar ya a enterarse las poquenes de vida es increíble, hermano Yo lo he intentado, pero el cabrón es algo más rápido Ya, yo me cojo la anterior también La verdad es que soy más rápido Cuarto, coger veneno y maldición para el... Ya, ya, para que salgan, vamos Tengo uno de fuego y nada de aturdir, pero vamos, que el de aturdir Como si lo tiro ya No me atrevia pasa ya, demasiada fuego ya he tenido que pagar Justo A mi me quedan dos huecos, es que no cogí una Pues ahora tengo uno de aturdir de mierda Bueno, ahora menos Los de aturdir también Sobre todo con los lobos Los lobos también la de aturdir Claro, tú dices que no porque tienen la bomba de hielo Pero cuando no tienes la bomba de hielo viene muy bien A tu aturdir la gente Mira, hay aquí vida y tú ya has hecha la poción de ganancia ¿Te has hecha la poción? Puto friki, se está tirando el rollo como una puta macho y encima se... Gasta las pociones ahí Sintonizón, venga friki La vida, la vida Claro, sí, la vida, la vida Voy Joder Muchas marisoplas Estas marisoplas... macho, mira, le he pegado a todas Yo le he pegado, pero en así me ha conseguido... Si, a mi también Pero por lo menos le he pegado a todas A ver, izquierda arriba A ver, izquierda arriba Arriba, arriba Espera, espera Espera, espera Espera, espera Vamos a cargar la hostia Porque lo que me... Si puedes te reventar eso con una bomba Cagüen Ya pues nada Yo todavía no entiendo por qué tocando el clarsom Vale, una de maldición para mi Podemos ir a los de abajo Yo quiero dinero Yo quiero también Yo estoy yendo Bien Debal, yo confío en que como hoy estamos grabando Y salen las cosas al revés, al friki jugará bien Si la pongo en duda Y matará, matará al Jellikin él solo De todas formas, yo lo digo No sé qué ha pasado Las cosas suceden así de random Pero es que te está rompiendo el ratón ¿Qué? Te está rompiendo el ratón Esa es... Esa es nueva Ah, sí Y mi ratón está en rojo O sea que le queda poca batería Eres la porra, por eso me meto yo solo, macho Yo, se acaba de joder, me da una culpa Y mi batería... Había que estaba jodida, pero... Vale Pero es más... Es así más interesante Si me quedaré sin ratón y no podré hacer nada de Jellikin Bueno, no se ha tocado la peor puta pantalla que podía tocar en una zona randa Si, macho Si, es verdad Esta... Joder, es que está partida al odio La puta ciudad Ciertamente, que más nada más toca pelotas Porque estos me tocan las cojones muchísimo A mí también, macho Y las marisoplas más todavía Son los que más odio, macho A los... A los... Y los grandes, macho Los grandes matan un huevo A los senadores, esto hacen claxon, macho Da igual, es que tiran las cosas... Si, ya macho Las cosas las tiran de puta madre O sea, además, y con demasiado auto-eye Si, hace ese warpean un poco Esa gente cheta del Battlefield Había un truco, no se si hay que matar primero a los pequeños o primero a los grandes Y era más fácil, pero... No lo sé, nada Ah, primero a los pequeños y luego a los grandes Nunca me quedó claro Los grandes se iban mucho a las esquinas Me lo dijo un tío ¿Ah sí? No, pero los grandes no es que no atacan Se transforman luego en pequeños Y pueden salir de un tipo de otro Pero es que se quedan ahí Se quedan ahí, te atacan poco Se quedan ahí, te atacan poco Ah, ¿puedo salir sin recibir? Mierda Se hay jod... Oye tío, eso sí que se auto-eye Tío, eh, eh, eh Que me han matado Eso no ha podido ser Que no estaba haciendo nada Tini, sálvanos Es que me estaba cambiando a la pistola Y de repente así, eh ¿Por qué he muerto? Si, bueno, pues nada Cago en su puta madre, macho Lo llevo al ataque... Oye, oye, otra vez Tío, soy inmediato Hostia Eso no lo he visto Bueno ¿Qué dices? Si ni siquiera no había lanzado nada Pero ¿por qué ibas con la pistola? ¿En serio? Oye, se lo dan así No sé, eh, me ha tocado una taza Eso no me ha tocado nunca De todas maneras que he hecho poquísimas veces este nivel Afortunadamente Es el peor nivel que te puede tocar Sí, tío A mí, yo lo odio Tío, me tiras la tele Toda mi alma Oh, mira, me tiene el escudo Madre mía Está la cosa muy mala Esperate anda, me voy a tomar la cocia Me lo voy a tomar, sí Le doy una vuelta Bueno, friki Llevan ya tres No se ha visto Venga, friki A ver qué haces A por ellos Me voy a tomar la pistola Para que no me tiren cosas Hijo de puta Bueno, eso no vale para nada Joder Es que con la pistola es más fácil esquivarlo con las cosas Que te lanzan Oh, cuatro de vida Se dispara Bueno, esa pipa no está mal A mí me mola, la repetidora me mola Si es un enemigo que le afecta le he quitado un huevo Vaya friki otra vez He reventado la bomba con ir pa'lante Dos ataques pa'lante en vez de en el sitio Macho, no he ganado para revivirte ya Van cuatro No sé, yo ya he perdido la cuenta Yo en realidad ya no los he contado Así que luego Joder, macho, qué headshot ¿Tú qué, cabrón? Esa es tu tercera o cuarta Pero porque te revivo a ti Y pierdo la puta vida, cabrón Si, eh, eh, eh Pero con tres barras no me mata de una Pero con una, sí Encima la zona, hija de perra extra de ahora Espérate anda, espérate Tú sigue corriendo, friki, sigue corriendo No se veía que le iba a disparar, ¿a que no? ¿A que no? ¿A que no podías haber intuido que iba a dispararle a eso? Pues no cuando estuviese yo Joder, friki, tíos Es que he sacado la pistola antes de llegar a la esquina, macho Pero tú has sido corriendo como los locos Diciendo, ah, muchas bombas, como brillan Tírale a eso, a las bombas de las que, que si les pego Vale, 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 vale Joder, acabé de la pared Si, macho, lo he visto Ha sido muy inquietante No tengo para revivirte, tengo, no llegas a una barra entera de ver No toca a ti Nunca traje Oh, vale Que ríos Un pelo El perra extra deaint El perraerme Verde El punon Empête